de la República Dominicana, que usted va a conocer en este momento a través de este reportaje. Gente de la Cruz, artísticamente conocido como J. Cruz, hijo de dos grandes dominicanos, nace en la ciudad de New York el 7 de octubre del año 2000. Tres años de edad no fueron limitantes para seguir su instinto y tocar la güira con gran entusiasmo. Luego el canto, y cuál es parte fundamental de su vida. El Festival Dominicano en New Jersey, el desfile dominicano en el Bronx, The Great Hope Festival y Pequeños Gigantes son algunas de las tablas por las cuales J. Cruz ha pasado sirviendo de gran inspiración a niños de muchas naciones. Hoy de extremo a extremo se enorgullece en saber que personas como J. Cruz ponen en alto nuestro himno, nuestra patria, lo que somos. Bienvenido seas, J. Cruz, al más internacional de la República Dominicana. Dominicana y es por eso que tenemos en este momento mi compañera Violeta Ramírez y yo a un pequeño gigante de la música que pretende verdad y tiene, va por todas, la de triunfar, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros, Violeta. Así es, recibimos a J. Cruz, la voz mágica. Miren qué preciosura, miren qué belleza. Y qué flow. Así es, y cuánto talento, la verdad. ¿Cómo te sientes, mi amor? Me siento muy feliz de participar aquí de extremo a extremo. Bueno, J., cuéntanos un poquito de tu participación en Pequeños Gigantes. Este sin duda es un gran escenario y una gran oportunidad para los nuevos talentos, los talentos pequeñines de la casa y de verdad que tú tuviste una excelente participación. Queremos que nos cuentes un poquito de cómo fue todo este trayecto y cómo llegaste hasta ahí. No, fue extraordinario. Fui a la audición en Queens y me aceptaron, gracias a Dios. La verdad es que tienes un talento impresionante. Estábamos compartiendo contigo en Los Camerinos. ¿Con qué género tú te sientes identificado? Cuando tú te lances tu carrera formalmente, ¿qué quieres hacer? Yo me siento bien con balada. ¿Quieres ser baladista? Sí. ¿Cuál es tu artista favorito de todos los que cantan balada internacionalmente? Luis Fonsi. Luis Fonsi. Esa es tu línea más o menos así, medio romántico, pero con un look bien juvenil y moderno. Sí. Qué bueno. ¿Y qué pretendes ahora? ¿Qué planes tienes ahí en tu carrera? Estoy promocionando ahora el tema mío que se llama Todo Campeón y lo verán ahora cuando lo canten. Qué bueno. Bueno, nada, desearte la mejor de la suerte. Acá hay un público hermoso acompañándonos en el día de hoy de todas las partes de Estados Unidos y de Nueva York. Porque no solamente de Nueva York, vinieron de Boston, de Pensilvania, de Carolina del Sur, de todos los lados aquí dominicanos. Y invitados también de otras partes del mundo que van a disfrutar en este momento, Violeta, del talento este pequeño gigante de la música. ¿Qué te parece si te invitamos al set para que nos interpretes una de tus canciones favoritas? Claro, claro. Vamos a disfrutarlo. Aquel día que pensaba que era tarde para hablar, decidí ir a tu casa para los problemas arreglar. Pero todo fue en vano, ya tú no estabas ahí, ya afuera estaba tu carro a punto de partir. Todo cambió, de repente, tu amor ya no es mío, es de otra gente. Todo cambió, de repente, tu amor ya no es mío, es de otra gente. ¿Cómo puede ser que la vida se me traicionó y que tu amor me lo guió y tú eras la dueña de mi corazón? Todo cambió, de repente, tu amor ya no es mío, es de otra gente. Todo cambió, de repente, todo cambió, de repente, tu amor ya no es mío, es de otra gente. J. Cruz, la voz manda. You know we got this. Bregando con los mejores. You know quite soon. Los especialistas. Bregando con los mejores. Bregando con los mejores. ¿Cómo puede ser que la vida se me traicionó y que tu amor me lo guió 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 y que tu amor ya no es mío, es de otra gente. La dueña de mi corazón